en este momento vamos a hacer el ingreso a una Ford Ranger si, una Land Rover modelo 2013 con motor 2000 tenemos nuestro escáner F-KAR ingresamos por vehículo pasajero europeo buscamos Land Rover es una Land Rover Ford Ranger versión 9.12 de la fecha aquí le hacemos un escaneo automático para que reconozca automáticamente el BIM del auto nos va la procedencia del auto europeo, el cilindraje petróleo, gasolina en este caso año 2013 y el número del BIM del carro efectivamente si lo comparamos con la tarjeta de propiedades exactamente los mismos datos damos OK aquí estamos comparando exactamente motor 2000 y modelo 2013 damos un auto escaneo para que escanee todos los módulos automáticamente y detecte que módulos tiene el carro si, si quisiéramos escanear solo un módulo le damos control por unidad pero en este momento vamos a escanear el carro completamente claro, eso sí, no me mienta más como es una camioneta full equipo obviamente se demora un poco en reconocer todos los módulos para poder hacer un barrido completo de la computadora aquí podemos ver ya todos los módulos que detectó en el auto tenemos motor, transmisión, CDK automática si, tenemos ABS si, control módulo de airbag body control power steering vamos bajando vemos que tenemos panel de instrumentos si, control de parqueo si, todos los módulos que tenemos si, en este caso vamos a hacer un ingreso sencillo que sería básicamente lo más importante motor ingresamos a motor podemos ver aquí el motor si vemos información de la computadora nos bota exactamente toda la información del motor si, salimos, leemos códigos vemos que el sistema está ok no tiene códigos si, salimos si quisiéramos borrar los códigos si hubiera alguno le damos en erase code yes y ahí borraríamos todos los códigos si, en este caso podemos ver datos vivos si, podemos ver alrededor de 104 datos vivos de, del auto donde se puede ver toda la información de, de la, del control del módulo de, de motor si todo, temperaturas presiones voltajes de la batería todo y ya con estos datos es muy importante para el mecánico poder determinar si las presiones temperaturas voltajes y todos estos valores son correctos de acuerdo de acuerdo al manual de usario de como debe funcionar el auto si podemos salir podemos meternos a transmisión si en este caso también vemos eh lectura de la computadora de la del módulo de transmisión salimos leemos código si tuviese códigos en este caso tiene un código si vamos a borrar ese código le damos erase ok el código que he borrado leemos nuevamente efectivamente dice sistema ok datos vivos del del módulo de transmisión 64 datos vivos si donde podemos ver eh temperatura del sensor 85 podemos ver también todo lo que son valores depresión mhm 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 todos los datos del motor de la transmisión salimos podemos ver también ABS y así podríamos realizar un escaneo completo del vehículo cuando tiene algún tipo de falla listo, este es el ingreso a una Land Rover Ford Ranger modelo 2013 cilindraje 2000 con el escáner F-CAR distribuido por Tecnotalleres